Ustedes saben que esto nos va a crear un poquito de obstáculo. Vamos a darle paso, por favor démosle un momentico a la gente, a los colegas de Café, que les arrojo un segundito. Démosle paso allá para que puedan pasar algunos vehículos mientras se ubican en el resto de caballistas. ¡Dilo, Sandrita! Bueno, sí, señor. No, pues, primero les toda la colaboración a todos nuestros jinetes, por favor. Nos vamos organizando, van a cerrar la vía. La gente de las tractomulas de los camiones, que estén en esos pintos de la alegría. Y gracias por el apoyo que le brindan a la Feria Extraordinaria de Montauvo. Esta es la alegría de Café de Perma. ¡Esta es la Feria de Montauvo! ¡Qué color! Vagando paso la vida, no va recorriendo el mundo. Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo todo, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Como las gaviomas, volando de puerto en puerto. Yo sé que en este mundo, no va a ser recorriendo el mundo. Si quieren que se lo diga, no va a ser recorriendo el mundo. Yo soy un alma sin dueño. Hoy no me falta, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto a ti. ¿Por qué si no me haces recorriendo el mundo? Yo disfruto la noche y el día que se va. Limpio vine al mundo y limpio me marcho. Con la noche y el día que se lo diga, no me haces recorriendo el mundo. Yo disfruto la noche y el día que se lo diga, no me haces recorriendo el mundo. Yo disfruto la noche y el día que se lo diga. ¡Vamos a derogar la carrera entre los pobres y los pobres! ¡Los caballos de primera! No vengas a mentir, traté de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera. Doy gracias a Dios, es el que te apartó, sanará mi dolor. Pero tu papá quedará, y él perdió, pero él floreó. No apreciaste el amor, te quedabas, por ti junto y con otro no te marchas. Sólo que te cuide, cuido a mi Dios. No te guardo rectores y canto, tampoco... Pero el problema estoy, estoy, no quiero más. Se te acabó, lo que un día yo te di por tanto amor. Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas. Si puedo ser yo, cambiar no podré. No te guardo rectores y canto, ni tampoco quiero, así para randero. Es que tomo mis copas, amigo Por donde yo vaya, siempre tengo amigos Y lindas mujeres, me miran querido Si gasto el dinero, en copas y amigos Esto no me importa, yo sé conseguirlo Bueno, lo vimos ahora sí Ayúdenos a pasar muchachos, que vamos en bloque A todos los que están listos, muy gracias Gracias maestro Lo vimos El carro que me hiciste 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Suscríbete! Escríbeme en tu corazón, ya díjeme, decidete por mí, que yo soy libre. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme, decidete por mí, que yo soy libre. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme, decidete por mí, que yo soy libre. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme, decidete por mí, que yo soy libre. Escríbeme en tu corazón, ya díjeme. 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 Gracias.